Hola, ya estamos lunes, inicio de semana y en el podcast y en el canal vamos a ver qué significa esto del ERP. ¿Alguien ha escuchado? ¿Sabe para qué funciona este sistema? Pues hoy lo vamos a ver, así que acompáñenme. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidas al podcast, al programa de Madres y Emprendedoras. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse entre ser una madre feliz y una emprendedora exitosa a través de noticias, conocimientos, experiencias, entrevistas y todo lo que ustedes necesiten para poder conseguirlo. Así que bueno, ahora ya vamos a entrar en materia. Estamos lunes, recuerden, 22 de abril del 2019, cómo pasa el tiempo, ya mismo se acaba el mes de abril. ¡Wow, qué increíble! Y ustedes ya saben que el lunes abordamos temas de emprendimiento, pero no sin antes dedicar el podcast a todas aquellas personas que pasaron comiendo Fanesca este fin de semana. ¿Por qué? Porque pasó la semana mayor y acá en Quito, en Ecuador en general, comemos lo que es la Fanesca. Es un plato típico acá del Ecuador, un plato de exportación único en el mundo. Así que les eche un vistazo para que vean de qué consiste el plato, que en realidad es al cúmulo de muchos granitos, tiene su ciencia, es cocinado todo con leche y adicionar se le pone para las personas que quieran el pescado, el bacalao que fue procesado anteriormente y tiene muchísima sal, es todo un proceso, es toda una ciencia. Y para todas aquellas mujeres maravillosas y personas que preparan este plato, pues va también dedicado el podcast. Y claro, como les había comentado, vamos a revisar que es un RP, pero no sin antes, permítanme invitarles a que visiten la academia online de katiaman.com, donde estamos realizando los cursos de emprendimiento, cursos de marketing, cursos de ventas, cursos de mentalidad, para equilibrarnos como emprendedores, como madres emprendedoras. Así que hoy estamos en el curso de mentalidad ganadora que empieza esta semana y en la clase número uno específicamente vamos a ver qué es esto de nuestra voz interior, cómo a veces nos bloquea muchas cosas, lo vamos a revisar. Así que hay que de hecha la invitación, visiten la academia en katiaman.com para ver todos los cursos. Este sería el sexto curso que ya estamos lanzando y pues recordar que todavía estamos en esta fase de lanzamiento, así que esta membresía que va a ser de 10 dólares mensuales, después se va a transformar, más bien dicho que es de 10 dólares, ahora por lanzamiento está a 5 dólares mensuales. Imagínense toda esta formación continua que es la que propone la academia Katiaman.com la van a poder acceder solo por 5 dólares mensuales. Es increíble. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y les habíamos comentado que vamos a revisar qué es un ERP. Y un ERP básicamente, hablando en sus siglas, es un planificador, es un sistema que te planifica todos los recursos empresariales. Vamos a ver que antes lo ocupaban las grandes empresas, pero que ahora sí también puede estar disponible para las pymes y nos vamos a revisar por qué nos ayuda. ¿Y por qué? Porque es un sistema que integra muchísimos módulos, ya sea de producción, de logística, de envíos, de contabilidad, de recursos humanos. Abarca todo, todo está englazado, todos los sistemas que maneja una empresa o todos los procesos, más bien dicho, que maneja una empresa, lo tiene sistematizado este sistema ERP. Hay diferentes tipos de sistemas, por ejemplo, el ERP vertical, que se enfoca en que esté especializado en base a una industria en especial. Podría ser una industria de manufactura textil, podría ser de manufactura de cualquier otro tipo, no sé, metalmecánica, o puede estar enfocado de pronto no a una empresa industrial, sino de pronto a una empresa comercializadora de algún tema en particular. En base a esta especialización es que se llama un ERP vertical. Y después tenemos un ERP horizontal, que sería una adaptación de este sistema administrativo en la manera administrativa. Ahora vamos a ver un poquito las ventajas, también vamos a ver aquellas desventajas que tiene este ERP, como qué empresas son las que utilizan este ERP, cuáles serían los SAPs, perdón, los ERPs. Es que Visa es uno de los ERPs utilizados. En todo caso, lo que les quería comentar es que cuáles son esos ERPs, estos sistemas que están más utilizados en el mercado. Cuáles son los costos que debería contemplar la empresa para poder adquirir este ERP, que pues sí que es más costoso, dependerá, ¿no es cierto? Esto aquí vamos a ir revisando un poco a poco. En todo caso, ¿cuáles serían esas ventajas? Aquello que te permite mejorar, pues obviamente ya habíamos dicho que si tú como empresa, obviamente la empresa va a tener muchísimos frentes, muchísimos procesos. Ya habíamos hablado dentro del proceso de recursos humanos, proceso de contabilidad, de pronto procesos de logística, procesos de inventario, procesos de facturación. Dentro de eso también podría enlazarse con nuestro CRM, que voy a poner en las notas del programa. Ya habíamos hablado de lo que es un CRM y de pronto para las personas que no lo conocen, es un Customer Relations Management, es decir, un sistema que te va a permitir administrar, pero básicamente la relación con tus clientes, lo cual es como que apalanca mucho el tema de marketing y ventas. Y este también podría estar conectado a este sistema ERP, que en cambio lo que haría es automatizar todos los procesos detrás de la empresa, lo que no tiene que, lo que no ve el cliente para poder llevar a consecución el producto, el servicio, lo que esté ofertando la empresa, ¿no es cierto? Todos aquellos procesos lo automatizaría. Otra ventaja también sería que tiene la información centralizada en una sola base de datos. No tienes de pronto tu sistema de recursos humanos por un lado, el sistema de contabilidad por otro lado, el sistema de logística, el sistema de inventario por otro lado, sino que todo está consolidado en una sola base de datos, lo cual es importante porque no se pierde información, la información es más veraz, es más fácil acceder a ella a través de, bueno, hacer reportes y todo, pero todo está ahí mismo, lo cual es muy, muy importante, te va a ahorrar full tiempo. Y como decía, no vas a tener de pronto información que es grave, información duplicada en diferentes lugares. Y claro, dentro de todo esto que estamos hablando, también te va a permitir ahorrar costos a futuro, porque todo está centralizado en un solo lugar. Tienes un solo banco de datos de información. ¿Qué desventajas podríamos revisar? Pues que mientras más personalizado quieras que esté este ERP, obviamente, para tus procesos, pues seguramente vas a tener que gastar más. Vas a tener que pedir a las empresas que desarrollan estos ERPs que te personalicen. Este gran monstruo sería, porque es un sistema grande, donde te tendrían que personalizar un proceso en especial o varios procesos en especial para que este sistema se adapte a las necesidades, a los procesos puntuales que tiene tu empresa. Esto es importante. Ahora, ¿qué otra desventaja? También el tema de la implementación no necesariamente es un color de rosa. Se necesita bastante esfuerzo por parte de la empresa en poder implementar, en poder pasar todos los procesos a este sistema ERP. Así que el tema de la implementación también tiene una dificultad. Y bueno, ¿qué empresas son las que pueden utilizar? Pues todas, todas las que necesiten ya que son empresas grandes. Antes, por ejemplo, todos estos sistemas eran para multinacionales, para empresas grandes. Pero ahora, como ustedes ya saben, cada vez el tema de la tecnología, el tema de ponerlo en la nube, que vamos a ver otro tipo de cómo están planteados estos sistemas, también te permite acceder a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que ya tienen sus procesos, que comienzan a gestionar mucho más información, que tengan este sistema, sí les va a permitir tener un diferencial en base a la competencia. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esas causas por las que las empresas buscan un ERP. Y podremos mencionar algunas, pero, por ejemplo, como les había dicho, el Teneria, si veo una pyme, por ejemplo, que está creciendo, que tiene varios sistemas, de pronto hay invertido en varios sistemas, pero que de pronto no hay esa conectividad, hay información repetida, o los procesos están aislados, cada cual el área de ventas maneja una información, por un lado el área de recursos humanos, por otro lado el área de producción, el área de logística, en fin. Unificar estos procesos dentro de la empresa va a permitir, es una de las necesidades por las que las empresas buscan instalar un ERP en su empresa. Por ejemplo, también, si habíamos hablado que de pronto estas empresas ya tienen software, de pronto software y hardware, de pronto un poco ya obsoleto, un poco antiguo, que ya pues tiene dificultad de pensar en esta migración ya a un solo sistema ERP, también es una opción que muchas empresas lo hacen. Y el tema de resolver los problemas de procesamiento, también, como les había dicho, tener repartida la información de diferentes lados, y más bien que hay un solo sistema donde se procese toda esa información, va a ser importante. El tema también de acceder, todas las áreas accederían a solicitar esa información, obviamente a nutrir la información en un solo sistema, que es este ERP, pero también la posibilidad de adquirir cualquier tipo de reportes de una sola base de datos, también es una de las causas por las cuales las empresas optan y apuestan por instalar ERPs en sus instalaciones. Ahora veamos, ¿cuáles son los ERPs más usados? Pues tenemos algunos, dentro de estos el porcentaje de participación se los lleva SAP, que es lo que me equivoqué al inicio. SAP ocupa más o menos el 24%. Esta información, por si acaso, es sacada de ticportal.es, muy buena y lo pueden validar. Voy a dejar igual las notas en las notas del programa, los engracios para que las personas que quieran de pronto investigar un poquito más, lo puedan hacer. SAP se lleva, como les decía, el 24%, Oracle el 12%, Sash el 6%, Infor el 6%, Microsoft el 5% y otros regados en otros, en una variedad de ERPs que también existe, está el 47%. Así que vemos que la mayor participación es de SAP, dentro de los ERPs más usados. ¿Qué tipos de ERPs podemos conseguir? Los on-primes o los que están en la nube. Los on-primes es los que necesitan que estos ERPs sean instalados de forma local en los servidores, en los computadores de la compañía, de la empresa que está solicitando este sistema. Y en cambio, los de la nube, obviamente, están, este, no necesitas un tema de instalación, sino que están instalados en servidores propios de la empresa que te ofrece este servicio y están en la nube. O sea, los puedes acceder a través de internet, de conectarte a través de ellos. Lo cual tiene sus ventajas y sus desventajas. En todo caso, ¿cuáles serían los costos que maneja? O ¿cómo sería esta distribución de los gastos el primer año para las empresas que quieren instalar su ERP? Pues, unos son diferentes cuando, si te decides por el ERP on-primes, o otros son los gastos, o la distribución de los gastos durante el primer año en la ERP en la nube. Por ejemplo, tengo el 20% de los gastos, hablando de un sistema así, la empresa decide acceder al ERP on-primes, vamos a revisar cuál sería la distribución de los gastos. Hablamos, es decir, recuérdense, ERP on-primes quiere decir que la empresa optó por instalar todo este sistema dentro de sus servidores. Es decir, debe tener también una capacidad de hardware que cumpla los requisitos, obviamente, para que pueda soportar este sistema. En todo caso, se ocupa el 20% de información, porque obviamente todas las personas que interactúan en estos procesos deben aprender a manejar este sistema, lo cual también es un cambio de paradigma, porque hay muchas personas que, no, es que yo siempre lo he hecho así, lo he hecho en mi ejército Excel, lo he hecho en este sistema, que yo ya sé cómo hacerlo. Es un tema también interesante, el tema de romper paradigmas, de cambiar algo mejor. Hay veces hay resistencia, eso también hay que trabajar muchísimo con las personas que trabajan en la compañía, pero este 20% se dedica a la formación. Otro 20% interesante, que se lleva una buena tajada de los gastos del primer año, sería la licencia, es buscar el licenciamiento, cuánto te va a costar la licencia. El 15%, estamos hablando de consultorías anuales, también un 15% en hardware, manejamos también migración un 5%, y una suscripción mensual si se da el caso, pero esto va en el tema de la nube. En todo caso, cuando la empresa busca un ERP que esté en la nube, es decir, no, 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 yo no quiero que me instalen, yo no tengo esa capacidad, no me quiero gastar plata en hardware, yo lo que más bien quiero es que ustedes, que sean los expertos, tengan su sistema ahí en sus equipos, y yo poder acceder con que me den disponibilidad 24-7, obviamente que sí la dan, tú puedas acceder a estos, sí, a este ERP en la nube. Entonces, aquí cambia un poquito el gasto, la distribución del gasto en el primer año, estamos hablando de un 30% en suscripción mensual, cambia porque en cambio aquí, como no gastaste en todos los, el hardware, los servidores para instalar ese software, en cambio aquí, de pronto es una barrera de entrada más fácil, pero en cambio tienes que hacer una, un gasto mensual recurrente, puede ser mensual, puede ser anual, dependerá de los planes de pago que te den estas empresas que te ofrecen los ERPs. Otro 25% lo maneja la consultoría, es decir, un apoyo durante y post de la instalación que se necesita, hay un 20% de migración, hay que emigrar muchísimas, se ocupa más del porciento y también obviamente un 25% en la formación. Así que esto en el tema de cómo se distribuirían los gastos y durante el primer año de tu ERP. En todo caso, recordar, recordar que este sistema ERP funciona para todas aquellas, ya pueden acceder las pymes que de pronto tienen sus sistemas de facturación por un lado, el sistema de nómina por otro lado, el sistema de ventas por otro lado, poder enlazar todo y aquí la idea sería que si tú ya tienes un CRM, que ya lo habíamos hablado, lo puedas enlazar también con tu ERP. En todo caso, es una opción muy práctica, tiene sus ventajas, muchas desventajas, como todo también tiene desventajas, pero te va a permitir una vez que lo hayas implementado, ahorrar costos, optimizar, como habíamos dicho, toda la información en una sola base de datos, lo cual es importante. Así que, pues nada, eso hasta aquí el programa de hoy. Recuerden si tienen dudas, comentarios, quedan los enlaces también en las notas del programa. Y pues, pues nada, hasta aquí el programa. Espero que les haya gustado. Gracias, pero gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes, en iVox, en Spotify, bueno, donde ustedes quieran, también por seguirme en YouTube, también por verme en Facebook Live, que también hay muchísimas reproducciones ahí. Muchas gracias por sus comentarios, por sus valoraciones. Recuerden, cualquier cosa que ustedes quieran comentarme, pues yo estoy aquí encantada de la vida para poderles escuchar. Así que nuevamente la invitación a que visiten katiaman.com con los cursos en esta Academia Online para Emprendedores. Y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos el día de mañana con otro episodio del podcast, con una entrevista que vamos a hacer a una mujer que a raíz de que tuvo un gran problema familiar, fue un punto de inflexión para que ella pueda emprender. Así que les va a encantar muchísimo su testimonio. Entonces, nos vemos.